Y así se preparan unos ricos hot dogs. ¡Acompáñenme! Ella no te dice nada nunca. Ella paga las cosas. ¿Estas lechugas? Por estas lechugas. No estás viendo el precio si no estás comprando un kilo de carne. ¿Aquí son dos? A ver, Santo. ¿Qué más es mi dinero? Tu dinero, pero cuídalo pues. ¿Quieres que lo cuide? Y a ver tú cómo quieres que te compren si yo puedo. Eso sí no es cuidar. Esta es comida, es para mi receta. La estoy ocupando. Tú porque llegaste a la ciudad ya te la quieres dar de rica. Si no eres rica hombre, eso ya dásela para la señora. Ay, nomás porque compré una lechuga y ya vas a decir. Huele rico, huele como a carne de cuche. Ah, el pollo. ¿A cuánto el pollo, primo? En el día de semana. ¿Pero aquí con salsa y arroz o con nada? Con tortillita y todo. ¿Con tortilla? Ahora lo cocinan con luz aquí. Pues si es riqueza. Ah, no. Se me tocan. Un pastel. ¿Eh? Te llevo un pastel. ¿Qué es tu cumpleaños o qué? Mira, es que está muy sabroso, se ve. Ándale, hola. No manches, están en quimiento. Mira, dice, felicidades. ¿Quién es tu cumpleaños? Para chachá. Párate. Oye, mañana es el cumpleaños de chachá. ¿Viste? ¿Y te sabe rico? Vamos a probarlo. No manches. Yo pienso. Yo pienso. Tú dices que yo no pienso. Pensé que era tu perra hambre. Yo pienso. Como andas ahí de hambriada. Yo pienso. No vayas a andar preñada, eh. No, pues entonces llévate uno más grande si es cumpleaños de mi hijo. O ya te pegó. Él dejó. Que ya te dije que quién sabe. ¿Quién sabe que estés preñada? Estaba. 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 No te fui. Este es el de gus, gus, gus. Seguidito, los cumpleaños de la cría. Mejor ni hubiera tenido mi hijo. Ay, Pancho, cállate. Te vas a castigar. Ay, ya, hombre. Vámonos. Díganme. Te voy a hacer algo bien rico para ti. Dale. ¿Para qué no te vas a dar un caldito? Para un caldito. Si yo no estoy enfermo. Eso da saludos diabéticos. Bueno, entonces ¿qué quieres? Una hamburguesita. Un hot dogcito. Un hot dogcito. Ahora puede ir a quitar el pan, ve. Estos son los grandotes. Para que le entre mucho. Así pues sí cambia la cosa. Vamos a iniciar esta receta para preparar unos ricos hot dog. Vamos a utilizar salchicha. Ustedes pueden utilizar la de su agrado. Aguacate. Chileguero. Cebolla. Tomate. Tocino. Mayonesa. Mostaza. Ajo. Sal. Y el agua. Y el. Y la cápsula. Vamos a tatemar los chiles. Tengan cuidado con tatemarlos mucho porque se les puede amargar el chile. Cortamos la cebolla. Para caramelizar. Para caramelizarla. La cebolla no tiene forma. Solamente que se tengan tiritas. Y se va a mezclar con miel. Por cierto, se me estaba olvidando la miel. Vamos a ocupar miel para la cebolla caramelizada. Ahora. Vamos a echarle mantequilla al sartén. Vamos a echarle mantequilla al sartén. Y los vamos a dejar 5 minutos. Ya que la cebolla haya agarrado color cafecito y esté suavecita, le vamos a agregar la miel. Se me antoja echarle un trozo de piña que ahí tengo en cuadritos. Tengo unos trocitos de piña. Vamos a echar chilecita. Todo me recuerda a mi pancho. Pero así. Vamos a abrir la salchicha por la mitad para rellenarlas. Las vamos a envolver con el tocino. Si no lo puedes hacer con mantequilla, también puedes ocupar el aceite. Ahora sí, vamos a asar la salchicha. Ahora sí, vamos a asar la salchicha. Ya están listos los chiles. Ahora los vamos a pelar. Y que lleve quesito también. Volteamos los panes. Vamos a agregar mayonezita. Y con una tablita, volteamos el chile y lo ponemos en el pan. Sacamos el pan. Lo colocamos en el plato. Ponemos la salchicha. Ponemos la salchicha. ¿Pancho? Vete. Digo, sigues triste. Siguera ese. Vete, sigues bravo. No, es que yo extraño a mi jefe. Yaira, ponte la ley en el cumpleaños del Chocoyote de Junior. Tu mamá mandó de veras dinero para una base de cama. Al copa, pero ahora me vas a acompañar a retirarme. Que te lo mande a ti, a tu nombre. Pero para que me acompañe, dice que le compremos un colchón al niño. ¿Por qué aún están durmiendo en el piso? Mándalo a mi nombre. ¿O no te lo vas a gastar? No. ¿Te sirvo agua? Sí, voy a ver una peli. Tengo que ya no le pido. Aquí está. ¿Están buenos? Más o menos. Es agua, Peter. Es tu cumpleaños mañana, api. Sí, mañana. Y si le abrimos el pastel, ¿quiere pastel? No, no. O mañana el pastel. Mañana el pastel. Mañana el pastel. ¿Quieres pastel? Ahora pues. Dame un besito. Feliz cumpleaños, papi. Feliz cumpleaños, tortugas corren. ¡Tortugas corren! ¿Tu cumpleaños mañana? ¿Tu cumpleaños mañana? Mañana. ¿Dos añitos? De las dos años. Y ya no los aguanto. Ya me tienen estresado. Ya no quiero saber nada. ¿Pero qué, Pancho? Si no hacen nada. Ya me tienen estresado. Puro. Nomás saben cagar, comer, gritar, llorar. ¿Y cuántas veces lo has limpiado al baño? ¿De que nació? ¿Cuántas veces? No. ¿Dos años tiene tu hijo? ¿Cuántas veces lo has limpiado? Ni una. Pero yo soy alérgico. Tú sabes que no hago nada. Alérgico. Guaco. Está bien. Pues yo no te culpo. Porque yo quise hombre guaco. Y yo quise papá. Quítate. Mira ves cómo eres. ¿Tu te quieres quedar preñada otra vez? ¿Seguro? ¿Para que yo no te preñada? Ah. Ahorita. Ahorita te voy a dar omeprazol. Omeprazol que tengo chorro o qué. ¿Cómo se llama? Tentramitroson. Ah. Pues eso ya sabe. Mami. El dosis más pequeñita. Tentramitrosin. Tentramitrosin. ¿Cómo se llama la pandilla esa? Mestropostrol algo así. Misopostrol. Andale. Me han dicho pues. Yo no sé. Te han dicho. Ahorita vas a ver. Me han dicho que es para eso. Mestropostrol. La firus. La firus. La firus. La firus. No. No puedes estar embarazada de esta. Yo ya no aguanto este estrés con estas griegas. Qué nombre. No estoy embarazada. Les voy a dar en adopción creo. Ve. No papi. No ensucie. ¿Quieres que te adopten? Allá en China. ¿Quieres que te adopten? ¿Sí? Aquí. Aquí échale a tu paleta. Ahorita te doy a ti. Ve. El quesito dorado. Dorado. Ahorita lo voy a hacer a él. Ve tú. No te dijo. Ay hijo. Tenía que ser tu hijo. No. Bueno sí. Bueno no sé. ¿Cómo que no sabe? Vete explicándome mejor. Porque yo del niño cuando estaba chiquito era guapo. Y este yo no lo veo muy guapo. No. Te parece a ti. Mira. Mira. Mira.